El motivo de nosotros estar reunidos aquí frente al vertedero en el día de hoy es para que la población, la ciudadanía y que el pueblo sepa que nosotros no estamos a favor de nada, de ningún caso delictivo aquí dentro del vertedero del Parque Rafael. Se viene dando el caso de que hubo un problema ahí, que hubo una muerte y una cosa y luego se da el caso de que se incendia el vertedero pero nosotros directamente no podemos acosar a nadie de que hagan un incendio de vertedero porque nosotros como asociación, el ayuntamiento primero, la compañía y nosotros como asociación hemos venido tratando de hacer nuestro trabajo al conjunto tratando de sofocar el fuego, miren ya pueden ver que está sofocado y de acuerdo a lo que nos digan la gente del ayuntamiento, la gente de la compañía si quieren un diálogo con nosotros o algo, lo que sea nosotros estamos de acuerdo a dialogar con ellos y a quedar en cualquier tipo de acuerdo que sea prudente y beneficioso para todos. Gracias. 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 Gracias.